¿Qué es la ciencia de materiales? Hacia grandes rasgos, ciencia de materiales es lo que en física le llamamos materia condensada, que es estudiar materiales que son sólidos, que son líquidos. En particular a nosotros nos interesan propiedades electrónicas y propiedades magnéticas. Es decir, si un material conduce la electricidad, ¿cómo la conduce? Uno sabe que hay aisladores, conductores, pero también hay cosas que son semiconductores, que son los que fueron la revolución de la electrónica, o sea, todos los que hacen los chips que están en la computadora, en una calculadora, en un teléfono, están basados en semiconductores, que son materiales que están a mitad del camino entre un conductor y un aislador. Pero es sólo uno de los tipos de materiales. Nosotros estamos investigando nuevos materiales que no son ni semiconductores, ni metales en el sentido convencional, y lo mismo con magnetismo. Uno puede pensar que cada átomo, algunos átomos son como pequeños imanes, y lo que nos interesa a nosotros es cómo es el comportamiento, cuando uno tiene una cantidad muy grande de estos imanes, ya que no es así, interactuando entre sí. O sea, si uno se cambia de posición, eso afecta a los que tiene alrededor. Este lugar donde estamos ahora es un laboratorio, es un laboratorio de bajas temperaturas, porque una de las cosas, si bien a nosotros nos interesan estos materiales, para entenderlos, de alguna manera, uno lo que necesita es mirarlos de una manera más quieta. O sea, la temperatura es una especie de elemento que está continuamente agitando el material. Entonces lo que uno hace es que lo enfría, para poder entender, cuando está más quieto, más ordenado, ver cuál es esa estructura. Por un lado, porque a uno le interesa esa estructura y por el otro, porque si uno quiere entender qué es lo que pasa cuando lo sacude, necesita saber qué es lo que está sacudiendo. ¡Gracias!